Sí, mañana a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Calle Corrientes y San Martín vamos a dar una charlita general para todos aquellos que tengan alguna duda y que la puedan canalizar a través de las respuestas que le podemos llegar a dar con respecto a cualquier tema relacionado con la huerta. Es decir... ¿Desde las hormigas, por ejemplo, que me comen la planta? Por ejemplo, desde las hormigas hasta si el lugarcito donde yo tengo, que tengo muchas sombras y puedo poner la huerta, si la puedo hacer en un cajón, si la puedo hacer en la terraza. Es decir, vamos a tratar de responder todas las preguntas para que cada uno en un pedacito muy chiquitito pueda tener su pequeña huerta en función de lo que puede consumir. Mañana, después de la charla, para aquellos... Porque hay gente que no ha retirado nunca la semilla y después de la charla se interesa. Entonces, bueno, después de la charla, con el documento de identidad, puede pasar por la oficina para retirar el kit de semillas. Es a las 9 de la mañana la charlita, después es la entrega de semillas. Más o menos son entre 9 y 14 especies las que se van a entregar mañana. Mañana jueves 29, a partir de las 18 horas, van a estar los chicos del Eco Club Patrulla Ambiental recorriendo el barrio San Lorenzo, contándole a los vecinos de la importancia de la separación de residuos, reforzando un poco este tema para que cada vez se comprometan más, para que no nos relajemos, decimos siempre, que es un compromiso de todos. Y bueno, en función de que el sábado va a ser el canje por naturaleza en esta plazoleta, el canje que ya todos conocemos. ¿Qué traemos para el canje? ¿Qué traemos? Papel, cartón, vidrio, plástico, tapitas, pilas en desuso, aceite vegetal usado, todo aquello que podemos reciclar, lo vienen a dejar acá de 9 y media a 12, y a modo de intercambio se van a llevar un plantín o compost para el jardín.